Voy a hacer tu muerte rápida No, yo Yo te voy a enseñar una muerte rápida Se han confiado Buscar puntos débiles Atacar Ataca 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 Adolf Mir Ataca Atacar Cualquiera Muchas gracias No, no quiero matar Bueno En verdad sí, porque O sea, podría matar Al resto Sí Pero En lo que cuatro atenienses mueren Matar a estos Es como matar a siete Espartanos Así que sale Bastante más a cuenta Es mucho menos épico Desde luego Pero funciona mucho mejor ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Ves? Ya, pero la IA no sabe La IA de Assassin's Creed No, no No sabe que te estás Quedando, que estás esperando A eso, ¿sabes? En plan Pues más leche está, sí Sí Es prácticamente igual que Que la IA del Call of Duty Está hecha para morir Oh, me muero No O sea Una cosa es Los bosses Eso sí que tiene Pues cierta dificultad Porque Porque usan patrones Y usan cositas así Que no hay inteligencia Como tal Per se O sea, la inteligencia es la misma Solo que usan patrones Bueno, voy a tener que cargarme Patrones de macramé Más o menos ¿Vale? ¿Vale? Ahí la pobre Ah, por cierto, gente Estamos a medio camino Del nivel óptimo Para pasarnos absolutamente Todas las zonas Estamos en el nivel 25 Es que vosotros no lo veis Porque está mi cámara ahí Pero estamos en el nivel 25 Y el nivel óptimo es el 50 Vale Unas islas Y una vez que tengamos todo eso Haremos toda la península Sin mucho problema Vamos a empezar ¿Vale? Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar No harán preguntas primero, lo mejor es que no me vean. ¿Todo? ¿Vale? Ahí llevo esto otro. ¿What? ¿Eh? Mejor que averigüe que era eso. Aquí no hay nada, no hay que preocuparte. Ha sido un silbido seguro. Que sí, pero ven... Si empezamos ya, la encontraremos. ¿Vale? ¿Vale? ¡No! 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 Coño! ¡No! 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 No, no, no vale Llama a tu caballo Vale No, 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 no Si es que ha sido a gusto Y a ti ya te voy a matar porque me da penita No, 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 no Hala, vamos literalmente nadando Y así nos quitamos todo el camino Va a ser un coñazo que flipas Y así nos quitamos todo el camino Vale Se consiguió, vamos Oh, récord Ah, vale, ya me acuerdo Porque era la vasija Hostia, pues ¿Qué va a pasar Entonces? Porque hay un montón de De fraseo en esta misión Que nos vamos a pasar Por el forro de los cojones, eh Creo ¿Qué va a pasar? No, no, no Mato ¡Ya! ¡Ya! Hola, parrete Es increíble que la robaran Mira que podían llevarse cosas Si nadie me va a parar A parar los pies Yo no paro No paro ¿Dices que han robado algo? ¿Que si han robado algo? Mira a tu alrededor Los bandidos se lo han llevado todo Aún peor Se han llevado la vasija de mi familia Después de tantas generaciones Yo también llevo algo que perteneció a mi madre Sé el valor que tienen los tesoros familiares Qué raro es Que los objetos inanimados Generen sentimientos en nosotros, ¿no? ¿Y cuánto vale esa vasija para ti? Pagaría una cantidad sustanciosa de dracmas por ella Muy sustanciosa ¿Serías tú capaz de encontrar mi vasija? Es esto, ¿no? ¿Esta vasija? Mi vasija Está aquí Amo, me preocupa algo ¿Qué te preocupa? Dime ¿Cómo sabemos que esta Mistios no es una de las personas que la robaron? Para empezar Esa es una buena pregunta Deja que hable con ella en privado Para asegurarme Otro ejemplo De por qué te echaré de menos Cuando te vayas Mistios Sé que ya habrás recuperado la vasija de los bandidos Pero no se trata de eso Quiero pedirte un favor Si no me dices de qué se trata No sabré decirte si te puedo ayudar ¿Estás dispuesta a escucharme? Casi a por el fondo Es un comienzo ¿De qué clase de favor estamos hablando? Hace poco Mi amo me dijo que me liberaría Después del solsticio de verano Pero yo no quiero irme Quiero que le digas Que yo les conté a los bandidos Dónde estaba la vasija Y así, para compensarle Le ofreceré mis servicios Eso es de todo menos buena idea O sea, es que ¿Quién se llevó la vasija? Se la llevaron unos bandidos Que se esconden en la mina de cobre Al norte Bueno La has devuelto Así que algo de justicia hay Toma la recompensa que te prometí Sabes Tu esclavo es muy leal Aunque ya le hayas prometido la libertad Creo que deberías quedártelo Puede que él también lo quiera ¿Es cierto? ¿Quieres quedarte? Sí Claro ¿Y por qué no me dijiste nada? No le corresponde a un esclavo Cuestionar órdenes No es verdad Mis tíos Aunque seas un esclavo Tu vida te pertenece Deberías haberle preguntado A tu amo Si podías quedarte Por favor Acepta mis más humildes Disculpas amo No volveré a hacerlo Pelillos a la mar Al final Todo ha salido Como se suponía Si le hacemos caso Básicamente lo que hace Es desterrarlo Literalmente Lo cual tiene totalmente Todo el sentido del mundo ¿Sabes? O sea No me jodas ¿Cómo vas a querer En tu casa A la persona Que te ha traicionado? Ali No había un oligui de kiwi No Bueno Oligui No oliguis Así que va a necesitar ayuda ¿Quieres que sea su protectora? Bueno Sí Claro Oliguis De kiwis No existe Pero oligui de kiwi Sí Te ayudaré Eres un regalo De los dioses Volveré cuando haya acabado Claro Porque cuando taggeas Twitch Detecta Que Que lo estás Que la primera palabra Es un tag Eso Es interesante ¿Necesitas algo? Llevo años Cazando en este bosque Y no lo abandonaré Me quedaré aquí Mientras se cura ¿Encuentras bastantes presas Por aquí? Sigue habiendo presas Y más que volverán Pero debo protegerme Los animales muertos Atraen manadas enteras De lobos Por no hablar De los bandidos Que buscan blancos fáciles Así que he de enviarlos A todos al inframundo Que no quede Ni un bandido en pie No será fácil Pero me ocuparé de ello Gracias mercenaria Puedes dejarme esto a mí Vale Yo cuidaré de ti Te envían los dioses Mis enemigos están cerca Pronto estarán Trontos estarán y con Oke Vale ¿Señor? ¿Señor? ¿Ha volado? Pero ha volado mucho ¿Señor? Bueno Bueno Eh... ¿Oje? Quiso ser libre Alcanzar a sus dioses Sí Mis dios ¿Has podido mantenerlo a salvo? Está a salvo Gracias a mí No hay palabras Que describan cuánto te debo Toma esto Mi tripulación es buena Pero nos falta alguien Con tu talento Te quiero a bordo con nosotros ¿Qué te parece? Mi familia está aquí Mis dios No puedo abandonarlos Te estás equivocando Pero voy a respetar tu decisión Había que probar ¿Qué te parece? No quiero que me vean aquí. No quiero que me vean aquí.